Segundo bloque de redacción abierta, vamos a hablar ahora sobre un fenómeno creciente, nuevo, bueno, eso es lo que queremos charlar, en base a una conversación, a un panel que va a haber mañana en el centro de documentación del CISPREN, aquellos que se quieren llegar lo pueden hacer, ya vamos a repasar el horario y la dirección, pero de qué se trata, de hablar de las nuevas derechas, nuevas o no tanto, es un fenómeno que está surgiendo ahora, que trae viejas cosas de la vieja derecha, de la nueva política o no, bueno, ¿cómo se plantea esto? Lo charlamos aquí, en el segundo bloque de redacción abierta, pero antes demos un tape para introducernos al tema. ¿Vos sabés lo que me pasa cada vez que voy a un acto? Viene una mamá y viene con el nene, digo, ¿quién trajo a quién? Y el nene, digamos, libertario, trae a la mamá. ¿Y sabés lo que me dice la mamá? Me dice, yo vengo acá porque sos mi esperanza, sos mi última esperanza, ¿sabés por qué? Para que no se me vaya del país. Hoy el 70% de los chicos de Argentina se quieren ir de Argentina. ¿Tú has ido a las marchas gay? Sí, claro. ¿A todas? No sé si a todas. Pero a varias. Yo he ido a las marchas pro vida. Y yo quiero mostrarle a mis hijos lo que hay en la marcha pro vida. Tú, cuando, si se aprueba la ley de adopción, ¿tú llevarías a tus hijos a la marcha gay? Pero evidentemente, como muchas familias en Chile llevan a sus hijos. O sea, ¿tú quieres que tus hijos vean cosas así? Sí. Diputado, diputado. ¿Sí o no? Eso. ¿Le parece usted correcto, y lo ha manifestado, de hecho, el día de hoy, decir que una niña violada tiene que ir a un hotel cinco estrellas y en los nueve meses de gestación de terminar si quiere quedar con su hijo o darle una adopción? ¿Le parece a usted eso correcto? Me parece, me ha cortado la respuesta. La respuesta fue mucho más amplia. Le sacé un video de dos minutos explicando toda la foto. Date cuenta que soy hotelero, ¿ya? Yo tengo hotel de cinco estrellas, justamente. ¿Y por qué las mujeres ganamos menos? Hay un porcentaje. No, eso es un problema de... Haciendo lo mismo. No, eso es falso. No, no es falso. No, eso es falso. En un mercado que es libre, ¿sabes qué? No hay discriminación. Primer punto. O sea, las diferencias... O sea, porque en el fondo suponete... No, pero estamos hablando del mismo puesto de trabajo. No, pero ese es el punto. Cuando vos segmentás y empezás a discriminar, digamos, por tipo de formación, por tipo de trabajo, cuando vos empezás a hacer eso, esa diferencia se evapora. ¿Quieres matar gente? Porque hay un niño ahí. No quiero matar a nadie. Hay un niño. Pero me parece que hacer que una niña siga un embarazo es matarle en vida. Respóndeme la pregunta tú. ¿Quieres matar a alguien? A ver, pero además yo no soy candidata a nada. No, pero no, es un ser humano. No se defienda así. A parte de la política. Estamos hablando de antropología. No se defienda así. No se defienda así. Antropología. Antropología básica. ¿A usted le parece matar a una niña en vida? ¿Tú quieres matar? ¿Yo? Yo no quiero matar. ¿Quieres matar, pues? ¿A usted le parece que sí? Eres asesina. El gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de las cabezas de la gente. El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión, defendiendo el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva el Perú! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Muerte al comunismo! ¡Viva! Decíamos, nos ponemos en tema para hablar de lo que se va a charlar mañana en este panel en el CISPREN y una de las que va a encabezar este panel es Valeria Brusco, politóloga y docente integrante de la red Politólogas No Sin Mujeres. ¿Cómo va, Valeria? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, gracias a vos. Decía yo en la presentación y ustedes lo plantean también como título de la charla, ¿Nueva derecha es nueva, viene con nuevos conceptos, reflota viejos? Pareciera que toma elementos de derechas tradicionales, que va a ser lo que mi compañero de panel va a trabajar mañana. Sin embargo, hay una nueva combinación. Uno podría pensar que las derechas históricas eran derechas asociadas a sectores privilegiados, ¿no más altas? Que buscaban conservar lo que tenían, ¿no? En nuestro país hemos tenido partidos muy tradicionales, inclusive partidos que persisten, ¿no? El Partido Demócrata que ahora está, estaría dándole la estructura institucional para mi ley. Aquí en Córdoba, el Partido Demócrata en Córdoba. Acá en Córdoba y en Nación también. ¿Y a nivel nacional también? Es un partido que fue muy activo dentro de los sectores muy conservadores en Córdoba, después unos más recientes, la OCDE, bueno, ha habido muchos, pero siempre vinculados con sectores privilegiados. Ahora lo que está pasando, me parece, es esta combinación con sectores muy frustrados, sectores que no consiguen integrarse a nivel trabajo, a nivel, en distintos aspectos y que con esa frustración encarnan esta reacción. Entonces es como si hubiera una articulación, ¿no? Al estilo de Laclau que dice, o Laclau que dice, articulan distintos significantes para hacer un mismo movimiento social, por ejemplo. Bueno, la derecha pareciera que está haciendo eso ahora. En Estados Unidos ocurrió, en Europa está ocurriendo. Sectores marginados, frustrados, enojados, con sectores privilegiados. Hay un autor, no puedo acordar el nombre ahora, que se pregunta en su último libro, dice... Pablo Stefanoni. Pablo Stefanoni, digamos, que me parece válido, dice, la rebeldía se volvió de derecha, digo, tomando... Me interesó ese concepto, digo, por cómo entra, por cómo se mete en lugares donde tradicionalmente la derecha no se había metido. Sí. Yo estaba repasando ahora qué año era un artículo de Chantal Mouf, que era la compañera de Laclau. En el 2007, ella hace un análisis de la política europea y dice, va así muy a grandes rasgos, dice, la socialdemocracia, las posiciones más de izquierda progresistas, se quedaron en la forma, en las buenas maneras, se dieron paso al neoliberalismo, a las reformas, a los ajustes, por varias razones, y dejaron un grupo muy grande de votantes, unas mayorías, siempre se votaba o socialdemocracia o derechas conservadoras en Europa, y se dieron esos votantes que quedaron frustrados después de muchos años, donde ya no veían la diferencia de votar al socialismo, a la socialdemocracia o a la derecha. Bueno, y ella hace una problematización de eso. Que vienen de una tradición diferente, en ese caso, vos lo decías, socialdemocracia, ¿no? Sí, pero uno podría pensar, no sirven estas cosas así, ¿no? Pero para imaginar que hemos tenido un tiempo muy fecundo en Argentina después de la crisis de 2001, 2003, con crecimiento económico, redistribución y muchas promesas que la democracia argentina debía, ¿no? Desde su regreso. Y pareciera que los años de Macri fueron muy serios en los recortes, y a eso se sumó los dos años de pandemia, no hay el crecimiento de los commodities que tuvimos en las tasas chinas. Entonces, pareciera que esa promesa, como la que hizo la socialdemocracia de integrar, de dar trabajo, de incluir, acá estuviera en entredicho, ¿no? A nivel Latinoamérica, ¿cómo lo analizás? Teniendo en cuenta las últimas elecciones. Claro. Digo, a ver, recién veíamos, por decir, candidato en Chile, Cast, bueno, terminó ganando Boric, pero por muy poquito margen. Lo que pasó en Colombia, lo que ha pasado en Perú, bueno... En Costa Rica también estuvo a punto de ganar un... Digo, la balanza se inclinaba con muy poquito para el otro lado. Bueno, eso de los empates viene hace varios más tiempo, ¿no? El tema de las mayorías muy ajustadas. Pero recién lo que hablábamos eran más cuestiones distributivas, ¿no? Cuestiones de cómo se reparten los recursos, que es la discusión más fuerte del poder. Quién entra en la torta de la distribución, quién tiene trabajo y quién no. Otra agenda, que la han aprovechado, es la agenda, que podríamos decir, de los valores, la agenda de los valores postmateriales, que sería, queremos educación sexual integral, queremos derecho al aborto libre y gratuito, queremos... Bueno, toda la agenda muy vinculada con el feminismo. Esa es una agenda en América Latina muy potentemente conducida por los grupos de derecha, que no les importa la cuestión distributiva. Recién veía este personaje en Perú. Tienen unas organizaciones muy poderosas, con mucho dinero, organizan congresos, invitan representantes, muy vinculados con Vox en España. Es una agenda prácticamente calcada. En Argentina no ha pegado. No sé si vos has visto que mi ley trata de encontrar un enemigo. Perdón, párate ahí, porque cuando uno plantea eso de las agendas, digamos, de los movimientos de derecha, parece que uno plantearía la teoría de la conspiración permanente, que va por detrás, pero es así, digamos. Hay una agenda articulada por parte de las derechas. Pero, ¿qué sería la mentira de la conspiración? O sea, la conspiración sería ver en todo... Lo hablo ridiculizando. No, sí, está bien, pero hay que preguntarse. Una cosa sería pensar, todo es una conspiración, no hay ninguna posibilidad de acción. Yo creo que, no, hay agendas que tienen intereses muy poderosos y hay posibilidades de acción. Me parece que en América Latina el feminismo ha encarnado un movimiento tan poderoso que ha generado también una reacción. Esa reacción es la contrafuerza, digamos. No sé si en términos de conspiración general, pero que es una agenda muy clarita y es transparente, digamos. Las conspiraciones me parece que tienen una cosa muy oculta. Esto hacen reuniones abiertas. Es una agenda conservadora donde la mujer tiene que tener los hijos aún siendo violada, donde no hay que hablar de sexo en las escuelas, donde el placer no es un tema que se tenga que hablar públicamente. O sea, es una agenda muy reaccionaria. Vos decías, en Argentina no tiene tanto avance, tanta chance. Se pareciera que uno vea al principal referente de la derecha libertaria argentina, que es Javier Milei, y parecía al principio un fenómeno capitalino, porteño, que ya se expandió a otros lados. Pero de última, va a terminar terciando en la próxima elección porque a ciertos partidos políticos le corre la agenda. Sí, nosotros hicimos varias encuestas con un grupo de investigación que se llama Red en Crespa, durante la pandemia, que nos financió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, pero el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Nación. Y pudimos anticipar, antes de las elecciones de noviembre del 2021, que el voto de Milei iba a estar alrededor, a nosotros nos dio alrededor de 10% en todo el país. No era un fenómeno de Buenos Aires, no AINEA también, y era un fenómeno, sí, concentrado en varones, varones de edades más jóvenes. Así que, por un lado, eso no me parece que sea un fenómeno, me parece que es una reacción, oye, como decía Virginia recién, esa reacción, ese desencanto, ese hartazgo ciudadano generalizado, aprendido, y eso me parece que es una fuerza. No me parece, me animo a apostar que Milei no tiene entidad para llegar a las elecciones, pero me preocupa lo más importante, me parece a mí, que es que la agenda de la derecha se corre, la asume Macri, y Macri sí tiene entidad. Claro, los partidos mayoritarios la van a tomar, porque son los que tienen chances de llegar al gobierno. Sí, sí, sí. Y lo que decías vos antes respecto de las mujeres, me quedaba yo pensando que también eso me tranquiliza un poco, porque en Argentina tenemos una fortaleza, el feminismo, o los feminismos, por ejemplo, que no son muchos los países en América Latina que han avanzado con los cupos y con la paridad. Y eso te hace ver que el sistema político en Argentina ha incorporado la demanda del feminismo y no es así en todos los países de América Latina. Pienso para pensar que no es tan fácil que la agenda de derecha, esta violenta, agresiva de Milei, capte mayorías. De eso van a hablar mañana en el CISPREN, a las 8 de la noche. Sí, que me parece que es otra cosa muy valiosa que haya espacios de encuentro, espacios para hablar libremente, no va a ser una conferencia, va a ser un encuentro público, porque nos vamos quedando sin espacios. Bueno, después de la pandemia tenemos que volver a animarnos a que haya plazas públicas, lugares de encuentro, así que agradezco al CISPREN mucho. Mañana 30 de junio, entonces a las 8 de la noche, Obispo Trejo 365, donde está el centro de documentación del CISPREN, va a estar esta charla encabezada por Valeria Brusco y Pablo Ponsa. Con empanadas y vino. Con empanadas y vino, el detalle. Entonces, muy importante, pausa la última redacción abierta y ya volvemos con la ciudad. ¡Gracias!